Es que sabes el problema, si tú piensas en un héroe que puede darle follow a Blamirana, va a estar contenedor por el Abaddon. Por ejemplo, un héroe como el Ember Spirit, tiene un Abaddon al otro lado, entonces sería como que un poquito difícil de verlo en contra de esto. Entonces, sí, está bien. Me gusta más que pique en el carry aquí. El Morphling me gustaba más para King's y Crew, pero ahora que lo piqué en un Dying, digo, bueno, tampoco es mal juego de Morphling. Me refiero, Morphling igual en contra de Troll, siempre puedes caetear con el Terra Blade. Uy, top. No, si te va, ¿no? No, timado. Está jugando con los sentimientos, ¿no? ¿Verdad, timado? ¿Timado? ¿No? ¿Te vas? Mándome ese strike, media vuelta, cuidado con Lely, es un golpecito, timado contra las sombras. Lely se muere y ahí está, Lely se muere. Ah, llegaba Dubu también y cuidado que Dubu se puede llevar el kill sobre esta Dark Willow. Ajá, enchant. Ok, creo que MC se puede estar muriendo. Un golpe más, adiós. MC muere a manos de Dubu, 3 a 1 el marcador. Como ahí lo mencionabas, el hecho de que el Troll lo saque tanto antes que timado, sí puede ser problemático. Sí, mira, justamente por esta pelea que se origina en la parte de mi, timado intenta aguantar. Gracias también a Saberlight que apoya. Bien ahí, Double Kill para timado. Wukong's Command ha activado, pero gracias también a Saberlight estuvo atento para apoyar. Thank you, thank you, thank you. Ahí está. Ahí está, ahí está enchant. Cuidado que la combina. ¡Uy, flechón! ¡Ay, ay, ay! Eso sí odió, eh. A Free Strike con el Tira Blade y ahora Saberlight se puede estar muriendo. Anda ahí, dice. No estamos para jodidos, hermano. Queremos forzar esto. ¡Uy, flechón! ¡Uy, flechón! Para timado que saca ahí. ¡Pling! Ese Bounce Strike y logras matar al amigo Saberlight. Y ahí está. Ya se olvidaron de que, bueno, hay líneas en el Dota y solamente están enfocando aquí en Rochon. Cuidado que Dubu, mal parado aquí, lo inicia también CCNC. Cuidado, Rolling Thunder para separar aquí la pelea. Pero Lely dice, no hay problema, hay que seguir peleando. Voy a seguir robando daño. Media vuelta, Terror Race también utilizado. Lely se puede estar muriendo, Bright que pelea. La BKB, Lely golpea hasta el final, pero va a manos de Bright. Ahí está, va detrás, activado también con la BKB. ¿Quién va a morir? ¡Uy, no! ¡No hay detección! ¡Oh, my God! Todavía aquí tiene que seguir avanzando. Al final muere este enchantress. Murió también ahí. Lely tiene buyback, pero la próxima va a ser CCNC. ¡Ajá! Disimilate. Vete a hacerle Step. Por ahora está con una Potic Shield encima. Me siento por ti, chiquibaby. Otro golpe más. Lo matas a CCNC. Debe estar enojado, pero te vas a llevar este segundo, Rochon. O incluso encima del Troll, pero es mejor el Razor. Creo que te va a controlar un poco más. Saberlight, sin querer queriendo, termina encontrando a CCNC. Y obligándolo a utilizar el Astral Step para retirarse. Lo cual es una muy mala noticia. Lely va a borrar. Y mientras tanto, Abadon, a pesar del World of Time, podría estar en problema. Saler de Remnant para tratar de controlar a quien sea que camina por él. Estimado quien se lo termina tragando. Aún así, la presión encima del Abadon lo puede terminar matando. Porque Braille, mira cómo se va a terminar lanzando. Plasma Piel robado. Y como te decía, lo mejor que le puede pasar a Braille es transformarse en el Razor. Porque el plasma te da tanta visión. Que es muy fácil adaptar. ¡Bray! El Lord acaba de perder su valioso recurso de defensa de High Grand. Y es en contra de un Aegis, Choco. Ya Warenbia, ya Warenbia. Y entonces, haciendo su jugadita, pero... Adiós BKB. 50 segundos sin BKB. Y esto lo aprovecharon Dying. Esto es un CD Raxx. Si no te llevas aquí, al menos la barraca de Mel. Puede ser un CD Raxx y medio, al menos. Porque ya reaparece el Razor. Reaparece el Abadon. Podrían defender. Al menos te llevas el CD Raxx en la parte de mid. Listo. Sí, sí, sí. Intenta hacer que los chicos de Undying... Uy, ¿se retiren? No. Cuidado. Sí, sí, sí. Y Braille no le preocupa tanto. Dice, tengo Lotus encima. Listo. Tengo la forma del Razor. Tengo el Aegis. Y por cuidado, porque sigue peleando. Le vas a quitar a Aegis a Immortal. Activo lo que viene a ser el Bande Trang. Jaguar no puede hacer mucho tiempo. Sube el Comando Sur con todo. Ahí el Bugs Command. Sale ahí la hinchada. Timado se lo va a llevar aquí entonces a este Troll Warlord. Aquí podrían aprovechar sobre Lelis. ¡Oh, no me pegues, Patchman! No tiene Vibank entonces este Razor de Braille o de Tramado. Cuidado con el BG, por cierto. Le terminan sacando el Bottle Time. Igual agarra también así, sí, sí. Timado rápidamente termina conectando el Boundless Strike encima de él. Pero Quinn acaba de banquear. Así que no hay mucho más que hacer. Lelis igual tiene ganas de matar. Y Timado podría tener problemas con la Mecha B. Trata de aguantarlo, pero lamentablemente la Vita Blade le tiene que ir en una sola posición. Braille intenta también darle la vuelta. Y empieza a drenar el daño. A ver si pueden terminar matando a Jaguar. Se planta con el Bottle Trans, pero por cuánto tiempo más es la pregunta. La verdad es que no tiene mucho más que ofrecer. ¡Lo van a borrar! Si CNC se manda y consigue, también llevasse a Braille. En un pequeño error táctico. Pero es que es CNC. No le puedes regalar errores tácticos a CNC. Y termina consiguiendo salvar el día. Braille tiene el Aegis of the Immortal. Y es una de esas peleas que realmente puedes terminar ganando. Es que terminan matando a tiempo. La flecha conectada de buena manera. Mientras tanto se ve la dirección del trabajo de Dios. Desde República Checa. Controla no a CNC enseñándole cómo se juega el 2 a 2. Este pangolier no te va a soltar jamás. ¡Sí CNC para afuera! Y no hay nada que hacer una vez más. Undying dando clases a CNC. Muy buena. Y ahí lo que hizo Braille. Tremendo el control ahí de este pangolier con el Rolling Thunder encima. No le dejaron hacer nada prácticamente. Ponme la Potic Shield. Ni siquiera con eso escapas, hermano. Con todo y eso te controlan. Así que no hay CNC en sí por un minuto. Tiene que defender como puede aquí la escuadra de Quincy Crew. ¡Vamos, Undying! Sigue presionando. ¡Oh, Dios! No hay nada que hacer aquí. Braille entonces presionando con todo. Lely peleando uno a uno con este Morphling. Que al final también utilizan las patas de araña. Timado termina llevándose la tier 3. Undying quiere llevarse esta primera partida. Undying lo está haciendo. Entonces, Quincy Crew no puede defender del todo. No está CNC en sí. ¡Activó la beca Bellaguar! ¡Mira, Braille! ¡Oh, sí, sí, en sí se pilló! No pasa, se tiltió. Sí, 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 dice. Ya, hermano, ya nos peleemos. Ya activaste la BKB. ¿Para qué haces eso? Yawar le dice así. Bueno. No esperaron una última pelea. Sí, sí, en sí. Claro. Sí, sí, en sí. Tío que activó la BKB y lanzó el GG. ¿Para qué? Hermano, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ha estado tiltiado. Sí, sí, sí. Y bien por Undying, ¿ah? A un pasito de fortalecer ese Timebreaker. Tienes todo el daño mágico por parte de Maderson, que puede sacar la MKB, la WinRange. Y en general, los seteos del equipo de Undying son superiores. Entonces, me parece que tienen diferentes maneras de jugar alrededor de este draft. Con rotaciones, con juego agresivo, hold, para intentar decir, ok, quizás la partida no va bien. Vamos a intentar asegurar, holdear lo que podamos para que la Medusa se vuelva un problema. Pero Bryle no desaprovecha la oportunidad y van a ir por Yawar. Ojo, ¿ah? Yawar en la parte top. ¡Uy! Buen Shackle. Cuidado que también llega este Enigma. Yawar se da un pelton a la manzana. Entonces, Saberla. Yawar. ¡Epa! Saberla, cuidado. ¡Uy, no! Yawar se va a morir. Reincarnation. Saberla se muere. No puede hacer mucho. Bryle activa el WinRound. Intenta escapar. Hace Restep y TheRainman. Y se va a morir. Bryle, no me digas. Adiós. Double kill para Yawar. 4-1 el marcador. Rolling Thunder, no. Todavía la flecha entonces. Y le cae aquí al Rubik. Stone Gaze utilizado. Se va a morir. Yawar quedó petrificado. Y aquí también se puede estar. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Bien ahí también. El Air Split de San Andreas encima. Y tres bajas por parte de los chicos de Quincy Crew. Ahí está el check. Muy buena pelea. Detrás de la tir 1 pelearon los chicos de Quincy. Se va a morir Yawar. Bien ahí. Y cuidado por ahora. Queda petrificado. Detail Hunter. Mira, Bryle. Mira, Bryle. También llega Bryle de nuevo. Cuidado que hay Black Hole. Hay Black Hole. Epa. Cuidado, Bryle. Intenta escapar. Al final Savage le dice. ¿A dónde le va a escapar? Lo va a morir. Lo va a matar rápidamente ahí la flechaza. Y listo por ahora. Atrapas a este Ender Titan. Timado desde atrás dice. Yo voy a seguir golpeando. Cuidado que Savage se va a morir. Double kill para este enigma. Llega a morir a manos también de Saber Ray. Sigue avanzando la escuadra de Undying. Ahí va por parte de Ender Titan. ¿A dónde te vas, Rubik? Smash Buckel. ¿Dónde estar más? Baseball. ¡Bum! Echo Storm y Double Kill para Saber Light. Tres por dos el intercambio, amigo Blue. La partida anterior, Jaguar era como que minuto 23. Recién quería pelear aquí desde Ender. Dice, yo inicio, hermano. No hay ningún problema. Rhyme que puede morir. Ravage también utilizado. Y ahí está. Echo Storm. Pones a dormir. Cuidado como molesta Saber Light. Hasta este enigma que puede estar muriendo ahora. Da media vuelta. Error Splitter. Se va a morir en enigma. Uno por uno le intercambio. Un inflame por un support. De nuevo sigue peleando. Timado se quedó ahí sin el Stone Gate. Lo van a golpear con toda timadura. Y ahí está. Muy inflexión. Muere ahí también Jaguar. Llega Lely. Y Sancor Smash le pones a Spirit Vessel hacia atrás, hermano. No hay problema. Dos por uno le intercambio al final. Sí, sí, sí. MC y SVG van a buscar ahí algún pick-up. Uy, se lanzaba por la runa. Además, TLR para terminar atrapando al timado. Una vez más. La flecha conecta. Robada por parte del RUIC, por cierto. Shuckle Shot. Bien colocado. Y Reci no puede seguir golpeando. Pero cuidado, de todas formas. Timado está de enojo en la tormenta. El flacol se viene. Lo puede terminar lanzando SVG. Y ahí está malo con el extra de buena manera. No hay Stone Gate. Pero todavía lo puede terminar sacando. Lo puede sacar. Timado lo rompí la mente. Nadie lo puede golpear por el momento. Pero vamos a ver si puede terminar tanqueando la velocidad de la luz. Porque ahí estaba. Intenta golpear al AI y le permite. La flecha robada una vez más. Se convierte en un problema. Toda esta arma. Saber Light en su día de suerte. Pero timado. Ahora sí termina cayendo en la segunda vida de Jaguar. Como te decía, el más grande problema en el Squadron and Dying. Termina perdiendo a Brian también. Qué hermosa pelea hubiera sido con el Aegis of the Immortal. Saber Light para afuera. Y Quincy Crew lo vuelve a conseguir. Mister Choco. Otra pelea buena para los norteamericanos. Y lo van a buscar. Mira cómo rápidamente se termina plantando Tidehunter. Buscando cancelar cualquier tipo de iniciación. Ese gancho es muy molesto. Sí, sí, sí. Termina encontrándose con Timado. Para ahí está el Rolling Thunder para salvarlo. Sí, sí, sí. Podría estar en problemas. Lo tiene totalmente controlado. Saber la tiene que hacer. Pero la BKB llega a tiempo. La flecha no es del todo buena. Y ahora sí, sí, sí. Buscándolo por completo. El Black Hole bien colocado. Timado está en problemas. El follow-up de Jaguar lo ha dicho todo. Es demasiado daño y Timado no lo podrá aguantar más. Lely sigue avanzando. Pero la pelea ya está dicha. La Quincy Crew se impone en contra del Squadron Dying. Y esta BKB salvará a Braille. Pero no salvará ni el Roshan. Ni probablemente el push que se te viene. Sí, justamente ahí controlan todos los chicos de Quincy Crew. Mira hasta dónde se meten, hermano. Hasta tu engine. Sin problemas. A ver, haz va. Y va. Ahorita le dice a Pera Jaguar también. El Silent de Resonant Pool. Es un Zenguay a favor de los chicos de Quincy Crew. Tranquilos por ahora. Le dan su propina a este. Ahí está, pues. Ahí está. Le dice Quincy Crew. Pero logran forzar dos vayas los chicos de Quincy Crew. Tienes Ravash. Tienes Black Hole. Así que... Ah, Mercedes lo que puede hacer ahorita. Mira, de nuevo. Inicia. Logras forzar la BKB. Y ahorita Jaguar dice... Ok, me voy a cobrar Moon Mender en otro golpe. Mortal Strike. Listo. Ah, tranquilo Moon Mender. Pero Jaguar no le importa. Dice, me van a tener que matar dos veces, hermano. Sin ningún problema. Venga, venga, venga. Tres veces probablemente, ¿no? Porque tiene queso también. El quesito, ¿no? El quesito tiene... Oh, ya se murió Saber Ray. No, no está fino en esta partida Saber Ray, ¿eh? Sí, se lo han sacado en contra de Liposa. La verdad es que no tenía chance de matarle. Mucho menos escapar del control de Sissi en sí. Este es un die bug, además, de parte de Saber Light. Así que Moon Mender ya no quiere saber más con esta partida. Y es lo mejor, ¿no? Simplemente resetear. Cabeza fría. Y obviamente Quincy Crew va a hacer lo mismo que le hizo a Undying la partida pasada. Se mete a la fuente. Y una cucharada, una dosis de humildad, ¿no? Para Saber Light y Braille. Esta partida lamentablemente no pudieron hacer la partida que estaban buscando. La Ikan la expliqueo por parte de Undying. Me gusta la idea. Me gusta mucho la idea. Porque la verdad es que cuando tú ves estos seres como tú, Oscar. Estos seres de supports muy débiles. El Ikan siempre es un pick cómodo, ¿no? Es como que es un Nere que vimos mucho al principio de la DPC y demás. Muy gratis con el tema de Necroz 3. Es muy bueno en contra de Grykin también. Porque siempre le jodís el timing antes de que tenga Radiance. Sobre todo porque, como lo decía hace un rato, Posisi en sí, ni lo mata ni se va a morir en esta línea. Hablando de muertes, Dubu. Cuidado que lo terminan encontrado también con los Shards. Aunque Saber Light es el primer en sacar sangre. De todas formas, problemas para Dubu. Trata de escaparse y golpear un timado. No lo puede ayudar. Y termina cayendo. Pero igual, ¿para dónde este strike? Un golpe más timado. Termina intercambiando uno por uno de una mejor manera incluso. Y evoluciona entonces el Lycan. Y en la parte de abajo, Saber Light jugando con el Rolling Thunder. ¿A quién me voy? A Jaguar. O a Sabash. Squashbuckle. Epa, y vamos. Cuidado por ahora la flechita. No digas así, no digas no. Un golpe más. Llega timado. Prueba el sprint. También se puede morir. Jaguar. ¿Muere Jaguar o no? Listo. Reincarnation. Uy, timado dice. No tengo, hermano. Me falta, manita. No, no tengo nada. No tengo. Aún así voy a pelear. Es no volutilizado. Epa, mi chip. Y aquí timado. Se va a estar muriendo, creo yo. Cuidado. Sigue quinto. Logras matar también al Tuscar. Vamos a ver si sí y sí se lleva el kill. Timado jugando con el Zona. ¿Dónde? Dame, por favor. Mi movilito. Otro golpe más. Star Storm por parte de Moon. Y timado sobrevive. Ay, ay, ay. Tangosu. ¿Por qué, hermano? ¿Quién te ha dicho? Los de Val, hermano. Los de Val. No, los de Val. A pegar. Oh, hola. La cancela, ¿eh? Atrapa. Timazula también a este pangolier. Se muere, timado. Se muere también el enigma. Cuidado. Solrus Punch por parte aquí del Tuscar. Se va a morir entonces también el pangolier. Ese Solvind. Como ata a Dubu. También a Moomeander. Bryle dice, ¿qué hago? Ok, Jules Scepter. Flechita. No diga sí. Adiós. Bryle se lleva el kill. Dos por dos el de cambio. Pero muere el carro. Dale Bowsinha, ¿no? Que está manteniendo su distancia. También aquí utiliza a Ingswell. Listo, pero la combinación ahí de... Uy, no. Moomeander, el seteo. La flechita. Muy bien. Es Naverly. Ahí el Rush Bucca. Llega timado. Vamos a detrás. ¡Ata, por favor! Pues X-Bring utilizado. Ese pequeño boost de HP. Logra salvar. Así sí, sí. Saber Light. Leidó hace el kill ahí. No. No. Avanza timado. Cuidado, timadula. No te metas tanto. También que tienes el Age of the Immortal. Pero llega también Bryle. Cuidado. Lely se va a morir. Adiós, Lelatch. Y lo mandan ahí a la papel. Al amigo Lely. También se muere. Es Villisus. 12-17 el marcador. Anda impresionando con todo. No hay vaiva por parte de este Grimström. No quiere entrar aquí. O sea, sabe que lo van a buscar. Y va a ser un objetivo fácil. Mira, van a pelear con Jaguar. Otro golpe más. Bounce Strike. Listo. Hay Shard por parte de este Tuscar. De nuevo Rolling Troll. Y mira lo que hace Saberla. Yo me voy por el enigma, hermano. Esto de aquí es para el enigma. Media vuelta. Ole. Media vuelta. De nuevo. Cuidado. Black Hole. Nada todavía. Se va a morir. Por parte del amigo timado. Se va a morir también el Tuscar. Hacia atrás. Bright sobrevive. Regeneración gracias a este Voodoo Restoration. 12-21 el marcador. Interesante por este segundo Roshan de la partida. Que vendría con Quesito. Claro está. Miranita. El timado ya tiene aquí. No. En la parte de mi. De nuevo Miranita. Te va a morir. 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 Se va a morir. Rápidamente sobre este enigma. Se va a morir también aquí el Slao. Nada que hacer. Se va a morir también MCs. Virana se muere. Pero ahí está. Si, si, si. De nuevo sobreviviendo. ¿Es en serio, hermano? ¿Cómo le hace? Si, si, si. Vamos a ver. La seguridad privada. Ahí está Paulus Strike. Cuatro bajas por parte de Quincy Crew. Andain se hace en este segundo, Roshan. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando acá con Tese Blue? Uf, vamos a ver. Otra vez entonces el... Uy, no. Mira, Jaguar. ¿Vas a pecar o no? Bien ahí. Rolling Thunder. Saberla se reposiciona. Jaguar se va a morir. Cuidado. Yulsepter tranquilamente aquí. ¿Qué va a hacer? Mira, el enigma dice Black Hole. Saberla, cuidado, por favor. Andain gana la cosa. Mira, todo tranquilo. Timado activa la BKB. Vamos a matar a sí, sí, sí. No, pero es que sí, sí, sí. Siempre es ahí el... Mira, mira, Timado. Timado se mete hasta la base de los chicos de Quincy. Gastó la BKB. Perdió la vida aquí tu pangolito. Y acabo de utilizar el Moonlight. Uy, mira acá. Jaguar está solo, eh. Cuidado por ahora. Van a setear todo sobre Jaguar. Un par de golpes. Lo vas a matar a Jaguar. Cuidado que hay blind dagger de Savage, eh. Savage va a usar... ¡Oh! Uy, cáncelo. No, cáncelo. Muy bueno. Por lo que se me lo que Timado sigue peleando. Tycan también le utiliza a Wolfei sobre Timado. Trinado. Uy, es un lobo saltando. ¿What the fuck es eso? Uy, es animación media rara ese lobo. ¡Au! Le hice ahí. ¡Au! Le duele también a Lelys. Tres bajas por parte de Quincy. Maten a CCC. Otro golpe más. Andain lo quiere hacer. Quiere llevarse aquí el tiebreaker. El golpecito sobre CCC. Escapa. Con este atrancete dice... No, hermano, ni esto puede escapar. ¡Tingway! A favor de los chicos de Andain. Ese lobo como saltó entre los árboles, hermano. Ganar esta partida y sería un tiebreaker de infarto, ¿no? En esta región porque... Evil Genesis, Andain y los chicos de Quincy Crew. Ni Forzumers, ¿ah? Ni Forzumers ha estado aquí. Se han olvidado que es Andain aquí. Vamos a ver. Le encuentran a Jaguar. ¡Ay, Jaguar! Jaguar Solvine de nuevo. La mordida de Lobito entonces sobre este mono. Medio raro un lobo mordido. Medio raro un mono lobo. Siguen golpeando entonces a Timado. ¡Lo van a matar! ¡Timado! ¡Lo tiene Ibai! ¿Qué pasó aquí? ¡También muere el Slau! ¡Lo van a matar aquí a Tuscar! Sigue peleando. El Malefico utilizado. La BKB de Bryle. Lo matan a CC&C. Rayfam. Vale, vale, vale. Lo van a matar a Jaguar. Otro golpe más. Jaguar se muere. Listo. La primera vida ahí perdida por parte de Jaguar. Triple kill para Bryle. Poniéndose el equipo al hombro. Sigue Bryle. Muerden Lobito por la sociedad privada. Jaguar. Maten a Jaguar. Esto sería GG. Que pierde aquí la vida. Jaguar. No te creo. Andain puede ganar esta partida. Y se viene aquí, ¿eh? Lántalo, por favor. CC&C. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bang. Agh. Bien, cerrar. Nom, nom, nom. Bien, cerrar. Nom, 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 nom. Tres, dos, dos. Agh. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.